Y sin salir del micrófono, en esta misma nave ya me está esperando Juan Andrés, Juan Andrés Godoy. Y es que hablar con Juan Andrés es, vamos, un momento de superioridad, de un punto ahí tan especial. Juan Andrés, un abrazo muy fuerte y muy buenos días. Muy buenos días, Dulce María. Y buenos días también a todos los oyentes. Oye, para mí es un placer como siempre saludarte y sobre todo por tu gran lucha, porque personas como tú, que saben por qué y por qué y cómo han luchado, bien merecen la pena. Y además son de los que si se cae la toalla vamos a recogerla de alguna manera, ¿eh? Para seguir sudando y luchando, Juan Andrés. Pues muy bien dicho, Dulce. Pero, ¿sabes? Te voy a comentar una cosa para que veas. Qué curioso. En este mundo no perdonan el éxito. Fíjate lo que te digo. Hay mucha gente que ha luchado y no lo ha conseguido. Y no te perdonan que tú, en un caso mucho peor, hayas luchado y lo hayas conseguido. Fíjate tú cómo es la cosa. Cómo son las cosas, ¿eh? Cuando debe haber una alegría enorme, con una fuerza que me quedo sin palabras, que no tendría palabras, Juan Andrés Godoy Rivero, que tu madre también ha hecho una gran labor de apoyo, de estima y de luchadora como tú, Juan Andrés. Grandísima, grandísima. A mi madre no hay palabras que puedan calificar la grandeza que ha hecho. Y lo que te ha aportado sentimentalmente, de cariño, de fuerza, de energía, de totum revolution, ¿eh? Así que tú eres un ejemplo, Juan Andrés Godoy Rivero. Y yo en ese ejemplo daba antes una pincelada. Vamos, tiene siete libros, como los siete magníficos, El Salto, Más Allá de Onirisis, El Viaje a Través. El alumno que descubrió que era maestro, Nuevamente, Nuevamente, Historia de un Milagro, La Gran Profecía. Oye, oye, y esto te lo vas a llevar a Tenerife para hacer una presentación y además en la venta de estos libros va a ir una parte para La Palma, Juan Andrés. Yo nunca he hecho una multipresentación como esta, ¿no? Los siete libros a la vez porque considero que cada libro pues tiene una vida propia y cada uno se merece hacerlo por separado, pero dado que este evento es muy especial, ¿no? Lo que ha sucedido en La Palma es demasiado especial, pues las acciones que se tomen tienen que ser igual de especial y por eso vamos a hacer una presentación de los siete libros a la vez para ver, recobrar todos los fondos que se puedan para hacer colaborar. Porque ya se supone, se sabe, que nosotros no vamos a solucionar el problema, pero vamos a colaborar que de eso es lo que se trata. Porque cada vez si todo el mundo tomara también la iniciativa como nosotros, el mundo entero, pues imagínate, se solucionaría cualquier problema que se genere, se podría solucionar. Ay, cuánto se podría, cuánto se podría hacer también, cuánta ayuda. Pero todo suma y todo viene bien para echar una mano, para encontrar ese momento. Y mira tú, precisamente, precisamente en este caso, Juan Andrés, tus siete libros hay expuestos, ¿vale? Por una buena causa y para La Palma. Sí, que también quería decir que, bueno, que nosotros los canarios, ¿no? Sí. Pensamos que las Islas Canarias son un archipiélago que casi que pasa desapercibida en el mundo. Y la verdad que yo me he quedado impactadísimo con este tema, porque he visto en los noticieros, en los noticieros, perdón, he visto noticias hasta en japonés. Bueno, no sé si japonés, pero sí oriental, chino o algo así, no sé exactamente. Pero bueno, el caso es que ha dado la vuelta al mundo esta situación de La Palma, ¿eh? Bueno, y quería también, de paso, pues, mandarle un saludo, porque estoy en un grupo de WhatsApp, ¿no? Sí. Y en el grupo de donde estoy, que no tiene que ver con la actualidad, sino con la música, Héroes del Silencio. Sí. Pues hay muchísimas personas de Latinoamérica, Guatemala, Honduras, Bolivia, Perú, Cuba, Argentina. Hay miles y todos tenían conocimiento de eso. Y coloqué la imagen que voy a hacer, la presentación en la isla de Tererife. Y como sale un número de cuentas, todo el mundo quiere participar. Oye, pues se agradece, se agradece. En YouTube, ¿cómo te pueden encontrar para que vean ese número de cuentas? Si quieren también colaborar con Andrés. Pues en Facebook, mejor. Mejor en Facebook. Juan Andrés Godoy Rivero. Si me quieren contactar por YouTube, en vez de Facebook, Juan Andrés Godoy R. Muy bien, pues, oye, yo no quiero perder toda esa fuerza que tú tienes. Y esto te tiene que sonar, Juan Andrés. Y hombre, por supuesto. Ahí está, Héroes del Silencio, con ese tema que llevó por título Entre dos Tierras. Juan Andrés, darte un abrazo muy grande, que sigas siempre con esa esencia tan especial que tienes. Sacando fuerzas, actitud, buena simpatía y buena empatía siempre y desearte lo mejor en esta acción que vas a hacer en Tenerife, presentando este mix de tus siete libros y por una buena causa por La Palma. Darte un abrazo y a tu madre igual, que sigas siempre con esa forma que tienes de ser y de transmitirte lo mejor, ¿eh? Pues, muchas gracias, Dulce. Y me quiero después ir con una frase para los oyentes, sobre todo, que dice que si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido. Uy, qué buena frase. Si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido. ¡Guau! Juan Andrés Godoy River, un abrazo fuerte, Juan Andrés y éxitos. Pues, muchas gracias, Dulce. A ti como siempre. A ti un abrazo. Gracias a los oyentes. Igualmente, chao. Adiós, saludos.